Con el ingeniero Eduardo Jaén, se estableció como entidad autónoma con competencias sobre los tres órganos del Estado, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIGE. Este periodo logra alcanzar un significativo progreso en el proceso de digitalizar un gobierno, con la meta de hacer más fácil los trámites para el ciudadano y los procesos más integrales entre las instituciones. Sus principales iniciativas consistieron en el equipamiento de la nube computacional gubernamental, el establecimiento del Centro de Atención Ciudadana 311, el Centro de Atención de Incidentes Informáticos, CECIR, el Instituto de Tecnologías de la Información, ITI, para la capacitación personal de las direcciones de informática de las entidades gubernamentales. Además, se inicia la implementación de la plataforma del sistema penal acusatorio en los dos primeros distritos judiciales, junto al desarrollo de portales web municipales.